¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ayer, en el momento de grabar este vídeo, se cumplían 40 años del estreno de Blade Runner, una de las películas que marcó un antes y un después en el mundo de la ciencia ficción y del género neo-noir. Y no, no voy a hablar de la película porque ya hice un vídeo hace tiempo hablando de la supuesta maldición de Blade Runner, que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, por si le queríais echar un vistazo. Pero la noticia de los 40 años del aniversario me sirvió para acordarme de la novela en que está inspirada esta película, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escrita por Philip K. Dirk, que es un autor casi tan asombroso como su propia obra. Y un autor del que os quería hablar desde hace tiempo cuando hablé en el canal de una de mis películas de ciencia ficción favoritas, Minority Report, a raíz de su secuela televisiva, que no le llegaba a la altura. Por cierto, también os estaré dejando ese vídeo tanto en la pantalla como en la descripción, por si le queríais echar un vistazo. En la película de Steven Spielberg, y protagonizada por Tom Cruise, entre otros, se nos mostraba un futuro más o menos cercano donde el gobierno había conseguido eliminar prácticamente los delitos de sangre, los crímenes, gracias al uso de los Precoz, que eran tres jóvenes nacidos con habilidades especiales para predecir el futuro. Un sistema que se ponía en entredicho cuando el propio jefe de este departamento, John Anderson, el personaje de Tom Cruise, era señalado como el próximo asesino, es decir, que iba a cometer un asesinato en los próximos días, y además iba a asesinar a una persona que ni siquiera conocía. Anderson, Tom Cruise, descubría de esta forma que el sistema tenía un fallo, ya que en algunas ocasiones uno de los videntes reportaba un informe minoritario, es decir, un futuro alternativo que contradecía la visión de sus otros dos compañeros, de los otros dos Precoz. Peliculón. Y como veis, la premisa argumental cuestionaba el supuesto libre albedrío del ser humano, que es una de las grandes dudas existenciales del ser humano, y que también de alguna forma eran la duda existencial que siempre giró en torno a la propia vida de uno de los padres de la ciencia ficción, Philip K. Dick, cuya vida, cuya vida personal, o sea, no sus obras, sino su propia vida también serían como para contarla en una pantalla grande. Y es que, para empezar, tanto Philip K. Dick como su hermana gemela Jane nacieron en 1928, pero su hermana falleció seis semanas después del parto. Se cree que en algún momento de su infancia la propia madre de Philip le dijo que sobrealimentó a él, a Philip, por encima de su hermana, lo que podría haber sido una de las causas de la muerte de la pequeña. Y esto, o sea, ¿qué coño, en qué estaba pensando la madre cuando al decirle eso, no? Pues claro, esto le creó un sentimiento de culpa durante toda su vida, y Philip K. Dick siempre estuvo obsesionado con rescatar a mujeres en problemas que además también tuvieran algún tipo de trastorno mental, por lo que se casó unas cuatro o cinco veces, y además todas ellas coincidían en algunos rasgos físicos, como por ejemplo, todas eran de pelo moreno, que era como él veía a su propia hermana. Y estas características eran también las que tenían la mayoría de los personajes femeninos de sus novelas. Vamos, que de alguna forma podemos decir que Philip K. Dick siempre estuvo persiguiendo a su hermana fallecida. La afición por la lectura que tuvo Philip K. Dick empezó desde muy pequeño, primero con los cómics y luego con las revistas PALP, a las que empezó a mandar cuentos que él escribía, aunque la mayoría de ellos le eran devueltos sin siquiera ser publicados. Pero escribió unos 120 a lo largo de toda su vida. Y en todos esos cuentos ya se encontraban algunas de las premisas que iría explotando a lo largo de su bibliografía. Es decir, un gobierno que nos controla, que nos oculta la verdad, una realidad aparte de la que ya conocemos, tipo Matrix, misteriosas organizaciones que intentan asesinar a quienes se salen del rebaño, un mundo real que está escondido del ojo de la mayoría de los ciudadanos, y un protagonista que despierta del sueño que cree que es su vida realmente y descubre la verdad. La verdad está ahí fuera. Como podéis comprender, por todos estos elementos que el propio Philip K. Dick creía de verdad, se le señaló como que era paranoico. De hecho, fue uno de los primeros en explorar esos hombres de negro que han aparecido en series como Expediente X o en películas como precisamente la franquicia de Men in Black. Pero a día de hoy se cree que es bastante probable que realmente el FBI estuviera espiando a Philip K. Dick de incógnito en algunos momentos de su vida, porque durante su adolescencia y su juventud temprana tenía bastante vinculación con los movimientos universitarios y la contracultura de 1960. Ya sabéis, el movimiento hippie, los antisistema y etcétera, etcétera. Todo esto, a pesar de que Dick, su formación académica es bastante escasa, solamente fue un semestre a la universidad, pero estuvo en contacto con sus compañeros de distintas facultades porque estaba trabajando en una tienda de discos. Lo que sí sabemos con certeza es que esto de ser un autor que no era publicado, estuvo como 10 años antes de que le publicase en su primer escrito, le pasó factura. Y hubo épocas donde solamente podía permitirse el comer comida para perros. Se cree que precisamente por esto, por estas dificultades económicas, fue que abandonó a su segunda esposa por la tercera, que era la viuda de un poeta que tenía contactos con los editores de Nueva York y creía que eso le iba a favorecer en su carrera. Ya por entonces tenía un retiro donde acudía a escribir en solitario que él mismo llamaba como la pocilga. ¿A dónde vas, cariño? Voy a la pocilga. Vale, vale. No tardes, no tardes. Y durante este tiempo se aficionó, mientras escribía, al consumo de anfetaminas, que le liberaban la mente, ¿no? Le descubrían la verdad del mundo. Aunque también es cierto que en aquella época era bastante habitual, en ciertos sectores, el consumo de anfetaminas para rendir mejor. ¿Qué? ¿A que te hubiera gustado vivir en los 60? ¡Mierda! Pero claro, esta vida tan bohemia de Philip K. Dick, pues, le conllevaba el que se sumías en constantes depresiones y durante esta época convirtió a la pocilga en un sitio de reunión y de cobijo para los yonkis y camellos de la zona. Época que coincidió con un intento de robo en su casa, que él siempre achacó, incluso en una entrevista de la Rolling Stone lo mencionó, que había sido el FBI, que estaban preocupados, el FBI, porque él, Philip K. Dick, sabía mucho de la verdad. Imagínate, la verdad que solamente él sabía y que escribía en sus novelas, como por ejemplo en su primer gran éxito, The Man in the High Castle, que se hizo una serie, una serie hace poco en Amazon, creo que fue, donde presentaba una distopía con los japoneses y los alemanes habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial. Unos años después, la vida de Philip K. Dick dio un giro, aunque quizás no tanto, cuando tuvo un encuentro con Dios. Sí, tal cual, tal cual. O sea, supuestamente, un día, Philip K. Dick vio en el reflejo de una medalla que él tenía, reflejó el sol y le cebó, ¿no? Y entonces, en esa ceguera, vio a Dios. Y Dios le dijo, entre otras cosas, que su hijo, que su hijo tenía un bebé recién nacido, pues que su hijo tenía una hernia que podía ser mortal. Y entonces fue al médico a llevar al hijo a decirle, oye, que me he encontrado con Dios y me ha dicho que mi hijo tiene este problema. Y para sorpresa de todos, resulta que era verdad, que su hijo tenía una hernia que, de no haber sido tratada, le podía haber matado. Esto hizo que Philip K. Dick, pues, desvariase todavía más. Claro, no me jodas, yo también lo hubiera hecho. Y la mayoría de sus escritos, a partir de aquí, se volvieron más teológicos, aunque la premisa base de la mayoría de sus historias seguía siendo la misma, ¿no? Que había otra realidad distinta a la que conocemos y que nuestra realidad solamente era una proyección de la otra, de la real. Todas esas paranoias, ¿no? Que me imagino que os estarán explotando la cabeza, pues el propio Philip K. Dick las manifestó en una reunión, en una conferencia que dio en Francia en 1977. Era la primera vez que salía fuera de Estados Unidos y fue para decir semejante locura, porque todos los que estaban escuchando, ¿no? La gente fue a ver, uh, al autor de ciencia ficción del momento, ¿no? Pues fueron y se encontraron con un tío que estaba leyendo un discurso en el que decía que el gobierno no nos controlaba, que había otra realidad. En fin, lo podéis buscar por YouTube porque vais a flipar. Pero, si os pensáis que esto es todo, os equivocáis. Philip K. Dick acabó falleciendo pocos años después de esta conferencia de prensa que dio en 1977. Fue encontrado con una apoplejía tirado en el cuarto de su habitación, de su habitación de hotel y fue llevado a un hospital con un derrame cerebral y días después se optó por desconectarle del soporte vital que aún le mantenía con vida. La ironía de su muerte, de su fallecimiento, es que al igual que ha ocurrido con otros autores y otros artistas de otras disciplinas, la carrera de Philip K. Dick se encontraba en el mejor momento. O sea, sus libros se vendían como rosquillas y había vendido los derechos para una adaptación de Blade Runner. Película que supervisó, pero que no llegó a ver su estreno en 1982. Y, con esto vais a flipar. Los detalles de su muerte, de cómo iba a morir, los había dejado por escrito Philip K. Dick años antes, después de haber tenido otra visión, otro encuentro con Dios. ¡Bum! La conspiranoia. Después de Blade Runner le siguieron otras adaptaciones de sus obras que solamente hicieron alimentar, ¿no? La leyenda y el legado de su obra, como por ejemplo Total Recall, Desafío Total, la original, la de Arnold Schwarzenegger, aunque yo también personalmente defiendo el remake que se hizo con Colin Farrell, de protagonista, a Scanner Dahl, de Richard Linklater, que es una locura en sí misma, la mencionada Minority Report, The Adjustment Bureau, con Matt Damon, que aquí en España conocemos como Destino Oculto, o Paycheck, protagonizada por Ben Affleck. En todas ellas se mantenían estos elementos característicos de su obra, que he mencionado anteriormente, aunque también es de recibo señalar que la mayoría de estas adaptaciones eran más accesibles para el gran público y, en algunas ocasiones, eran incluso mejores que las novelas que adaptaban. Que sí, que las novelas eran el punto de partida y que estaban muy bien para el contexto de la época en que se escribieron, pero que igual hay muchas de ellas que si te ves la película y te lees el libro dices, joder, la película me gusta más. Por hablar un poco más de estas otras adaptaciones de las obras de Philip K. Dick, Desafío Total tenía una premisa que presentaba a Arnold Schwarzenegger como un hombre convencional que un día descubría que todo su mundo era mentira, ya que le habían generado una serie de recuerdos que le habían implantado en la mente. Algo similar a lo que le pasa al protagonista de Paycheck, donde Ben Affleck interpreta a un ingeniero que trabaja para grandes empresas a cambio de sustanciosas cantidades de dinero, pero con la condición de que borre sus recuerdos después de haber terminado el trabajo para evitar la piratería industrial. Mientras que en The Adjustment Bureau, Destino Oculto, Matt Damon descubre que hay una serie de vigilantes que están infiltrados entre la gente corriente y que por algún extraño motivo intentan evitar que acabe enamorándose de una joven, porque todo eso está relacionado con el fin del mundo. Y por supuesto, bueno, la película con la que hemos comenzado este vídeo, Blade Runner, donde los protagonistas, que es una de las bazas de los aciertos de Blade Runner, que realmente el protagonista, Deckard, el que interpreta a Harrison Ford, no sabe si en realidad es el héroe o el villano, porque encarna a, precisamente, un miembro de una de estas misteriosas organizaciones del gobierno, en este caso, encargado de desactivar, por decirlo de alguna forma, a los replicantes, que son un grupo de androides con apariencia humana que han tomado conciencia de su propia existencia. Incluso el monólogo más conocido de la película, y uno de los más conocidos de la historia, el que interpreta a Ruther Hauer al final de su aventura, ya sabéis lo de he visto naves artiendo más allá de Orión y etcétera, etcétera, ese mismo monólogo lo podría haber escrito el propio Philip K. Dick para su repitafio, pero no está en la novela original. Por cierto, que hablando de esto, Philip K. Dick siempre mantuvo en su memoria el recuerdo de las visitas que hacía a la tumba de su hermana, y por algún extraño motivo, su madre, joder, ¿qué coño le pasaba a la madre de Philip K. Dick? La madre había escrito en la tumba, en la lápida, había escrito tanto el nombre de su hermana como el suyo propio, el de Philip, y esto era un recuerdo permanente a lo largo de toda la vida de Philip K. Dick del destino que le aguardaba. Por supuesto, cuando falleció, muchos años después, sus restos fueron enterrados al lado de los de su hermana como a él le habría gustado. Y en fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy, familias, y ya sé que os está explotando la cabeza ahora mismo, pero es que os tenía que contar esto. Dejadme en la caja de comentarios cuál es vuestra película favorita basada en un relato de Philip K. Dick, y yo, si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, un saludo. Chao. Chao.